Vamos a darle el segundo de la tarde, se llama el arremangado y tenemos patitas de esa canadaría, paciente, bienvenido. Es una canadaría que se está haciendo muy famosa últimamente ya en estos todos arremangados. Igual los del país, de la atravesaria, el público, sabe de la sangre, igual de la encaste, precioso, de la iglesia.